¿Qué es la vida a los 100 años? En esta vida había tres etapas. Nuestros hijos han crecido con un patrón donde hay cinco etapas. Los que estáis educando ahora mismo con una perspectiva, el 50% de ellos, de una vida de 100 años, no sabemos las etapas que van a vivir. Y lo que sí que sabemos es que van a estar en transición constante. Y para este modelo de transición constante hay que educarles. Y muchas cosas de las que ha dicho José Luis forman parte de esa educación. Porque no vamos a trabajar, estudiar, trabajar y descansar. Es que el trabajo y el estudio van a estar juntos. Es que vamos a estar constantes. Yo soy un ejemplo. Yo me he pasado la vida estudiando. Eso lo digo a los estudiantes. Cuando cierro alguno de los cursos le digo, bueno, si alguno ha pensado que detrás de esto ya no va a hacer nada, de estudio, de poner los codos, que se olvide. Al menos en tecnologías de la información. Porque es una formación constante todos los días. No sé si serán 200 horas al año o 400 horas al año. Pero son todos los días. Y esa parte, para ser capaces de hacer esa transición, esa parte del arte y de la cultura es imprescindible. Y por mi parte, nada más. Solo quedarme con estos dos desafíos que os dejo ahí. ¿Vale? Y con las preguntas que me desafiéis a mí. Venga, muchas gracias. Aplausos. Bueno, muchísimas gracias, Elisa, por tu extraordinaria presentación. Y por abrirnos los ojos a los que aquí estamos, docentes, a un mundo que muchas veces nos resulta lejano o, por decirlo suavemente, no muy cercano, como es el mundo empresarial, los ojos de una multinacional. Y, como decíamos antes, en la que es una que no la única respuesta que debe dar el sistema educativo a un aspecto de la sociedad como es la economía y el mercado laboral. Bueno, imaginamos que hay muchísimas preguntas entre el público. Hola, buenas. Vamos a ver, muy concreto. No sé si una reflexión o una pregunta. La mayoría de los que estamos aquí somos funcionarios. Dependemos del dinero público, dinero público que viene de impuestos. Usted ha venido aquí a contarnos qué deben hacer las Administraciones públicas para que se puedan formar a los trabajadores del futuro, ¿no? Y me gusta, más o menos. Es uno de los elementos que yo he podido destilar en lo que usted ha comentado. Déjame cambiar un poquito el material. Yo he venido a contar lo que las empresas necesitaríamos de la formación, sea pública o no, para que cuando lleguen los profesionales a las empresas tengan ya unos perfiles que puedan ser rápidamente productivos dentro de las compañías. Sí, bueno, era la idea que quería transmitir, pero un poco más sintética. Pero coincido, creo que he interpretado bien sus palabras. Lo que ocurre son dos cosas. Una, la mayoría de los que estamos aquí somos profesores de ESO y bachillerato, algunos compañeros también de formación profesional, y en ese caso será más pertinente eso que dice. Creo que tanto en ESO y en bachillerato, más que formar a futuros trabajadores, formamos a seres humanos. Y ese es el elemento fundamental sobre el que trabajamos. Creo que no deben ser incompatibles esas dos cosas, ¿vale? Por supuesto que no. Pero hay veces en las que pueden colisionar. Y ya entro en el fondo y en la polémica que quiero suscitar. Creo que a veces hay elementos de colisión entre esa parte humana y esa parte empresarial. Y además una colisión con el tema que decía yo al principio de la financiación del sector educativo, que en este país todavía es mayoritariamente público, que es a través de impuestos. Y a mí no me casa muy bien que se quiera decir qué es lo que las empresas, y ciertas empresas tecnológicas como la suya, qué es lo que se debería hacer cuando empresas como la suya tienen 44.400 millones de euros, ¿vale?, en paraísos fiscales. Dinero que no paga impuestos para poder sostener el estado del bienestar. Lo siento, pero eso es un dato que puedes encontrar en una información de Paus Populi, un medio de comunicación español, ¿vale?, y no solamente IBM, también Apple, también Google y demás. Es decir, empresas que nos dicen qué debemos hacer, sin embargo no colaboran como debieran hacerlo a sostener el sistema público educativo. Gracias. Bueno, a ver, voy a poner la respuesta en dos partes, ¿vale? Una de ellas es olvidaros de que yo pertenezca a IBM y trabajo en IBM, ¿vale? Yo trabajo con muchos emprendedores que son empresas españolas, ¿vale? Y la misma demanda que os he puesto yo encima de la mesa la tienen las empresas españolas que se dedican a este sector, ¿de acuerdo? Entonces, quitémonos desde el punto de vista de… me gustaría separar en la contestación las dos partes, porque no quiero que una necesidad vibrante… y os lo he comentado antes, o sea, no solamente yo me puedo representar dentro de una empresa multinacional que, bueno, pues… y que también paga muchísimos impuestos en España, ¿vale? Pero esto no es un problema de IBM, esto es un problema del sector de tecnologías de la información. Y si como país, que tenemos muchos mimbres para poder ser un país relevante en tecnologías de la información, no afrontamos el problema de la velocidad y de las áreas de formación, ¿vale? Pues no seremos relevantes en ese entorno. Y tenemos una oportunidad para serlo, ¿vale? Entonces, eso pongámoslo en dos partes, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de las multinacionales, yo sabes más que yo, ¿eh? Pero conociendo a mi casa, a mí me extraña un poco, pero seguro que si un medio lo ha dicho, pues algo… no sé si habrá algo o no, pero somos una de las empresas que más auditados estamos. Entonces, simplemente lo pongo entre comillas, no me sé la información, ¿eh? Pero lo pongo entre comillas porque conociendo a mi casa me extraña mucho, ¿vale? De hecho, somos una de las empresas en Europa donde no hacemos lo que otras empresas tecnológicas, sino que cada uno somos individuales por país, pagamos los impuestos en cada país y en cada país pagamos muchos impuestos por el número de profesionales que tenemos trabajando en los países, ¿vale? Entonces, eso simplemente te lo pongo. Pero independientemente de esto, ¿vale? Lo que estamos haciendo las empresas del sector que tenemos más capacidades para hacerlo es crear este tipo de curriculares los cuales pueden ser usados por todo el mundo. Es decir, que los curriculares de la universidad que habéis visto que hemos puesto a funcionar en África, ¿vale?, pueden ser usados por otros para montar curriculares para formación profesional, por decir algo, y solo estoy dando, no sé si ideas, o pensando en voz alta o haciendo aproximaciones fuera del entorno, pero para poderlos utilizar en formación profesional. Cuando hablamos con ciertas escuelas de negocio, pues han pensado que este puede ser un área en las cuales y pueden utilizar ese curricular para montar una formación o cursos para este tipo de cosas. Nuestro gran interés no es en lo que yo voy a sacar con esto, sino en el impacto que yo puedo hacer con esto, ¿vale? Y que haya otros que puedan, un esfuerzo que ya se ha hecho, lo puedan recoger para poder acelerar. Porque nuestro gran problema es la aceleración, ¿vale? ¿Hay alguna otra pregunta? Por favor, que sea relevante con el contenido de la ponencia y de los temas que surgen aquí. Bueno, pues mi intervención varía un poco al contrario que la del compañero. Yo entiendo que en una secundaria obligatoria igual sería más transversal toda la educación, pero yo sí soy profesora de base de datos o de nuevas tecnologías en un ciclo superior, también en bachillerato, y entonces yo sí que estoy más de acuerdo con la línea que tú estás diciendo, o ahí te preguntaría con respecto a las administraciones. Muchas veces los currículos, sobre todo en informática, y me centro en mi especialidad, están tan desactualizados que no podemos hacer nada. Es decir, nos vamos a las empresas, oracle, cisco, tal, a ver qué se están impartiendo. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿se puede hacer algo con la unión de las administraciones educativas respecto a las empresas privadas? Porque los cursos propedéuticos, sobre todo en los ciclos superiores y ciclos medios, es muy importante esas salidas profesionales porque los alumnos te lo demandan. Lo que quieren es salir al entorno laboral y ser competitivos. O sea, porque saben perfectamente que el mes que viene van a tener una entrevista de trabajo donde hay 200 personas como ellos. Entonces, quieren aprender. O si las empresas podrían directamente a los ciclos facilitarles el currículo, por ejemplo, para impartir píldoras informativas o currículos cortos, etcétera. Y gracias por la intervención porque ha sido muy interesante. A ver, la respuesta es que si se puede hacer algo, yo creo que sí. Yo creo que sí que podemos hacer algo. No solamente desde una empresa, sino de todas las empresas que estamos trabajando en este sector. Yo creo que todos, de una manera u otra, todas las empresas, Telefónica, Cisco, Microsoft, IBM, GMV, por decir otra empresa española, etcétera. BQ, que es otra empresa española, todos estamos haciendo cosas en este área. Tal vez lo que necesitamos es un poco más de coordinación entre todos. Y yo creo que es ahí donde, yo creo que es el espacio donde se puede hacer algo. En tener un análisis mucho más. Uno de los secretos del programa PTEC de Estados Unidos es que antes de impartir o de definir el curricular que se va a dar en cada uno de estos institutos de high school es hacer un análisis entre el sector productivo que hay en el área y la parte educativa para ver cuáles son los mínimos de los contenidos educativos que hay que dar como base, cuáles podrían ser opcionales dependiendo del sector productivo que hay para que salga lo más adecuado posible al sector productivo local. ¿De acuerdo? Y ahí es en donde, y todo parte desde ahí. O sea, el éxito de que luego tú tengas empresas que reciban a los estudiantes como prácticas, etcétera, pues todo parte de ahí. ¿Vale? Porque ha habido un encaje anterior, un análisis anterior de cómo encajar lo que la gente está estudiando con el sector productivo. Bueno, ¿alguna pregunta más, por favor? Gracias. Gracias por la presentación. Elisa, también Teruel existe, pero yo quiero pasar de las skills a las tools. Y yo soy profesor de Economía, como José Luis, de Tecnología Administrativa y Comercial, curiosamente. El caso es que encuentro que falta financiación. En mi centro, no voy a decir, soy de Madrid, no voy a decir la población, mi compañero que da informática, las tools, las herramientas, básicamente es que la empresa pide que maneje el office. Estamos con programas piratas. Hasta Microsoft ha recurrido a la empresa por correo diciéndonos que a ver si ajustábamos la situación. Es decir, no es batalla esto ni nada, no es una pregunta. Hacen falta tools para que los chicos tengan skills. A ver, yo creo que estáis en un... Absolutamente, ¿vale? Pero también estáis en un momento, esta tormenta perfecta no solamente nos trae muchos rayos, ¿vale? Sino que a veces nos trae algunas alegrías. Y además, como estamos en la nube, ¿vale? Pues esto parece como muy adecuado, ¿no? El símil. Pero justamente todas las empresas, ahora mismo estáis en un momento, y también las instituciones están en un momento donde es muy bueno, porque esta necesidad que tenemos, ¿vale? Pues al final se transmite en poder ayudar, ¿vale? Entonces, todos, todos estamos poniendo programas para que los institutos puedan entrar a utilizar todas estas herramientas. Y si yo os estoy hablando de que vamos a poner un curso para enseñar inteligencia artificial a los chicos, ¿vale? Van a utilizar las herramientas durante el curso absolutamente de forma gratuita, ¿vale? Entonces, que no hay... Justamente estamos en un momento donde la necesidad... Os podéis aprovechar de la necesidad que tenemos, ¿vale? No puedes, si queremos acelerar, no puedes poner bloqueantes, ¿vale? Al revés, tienes que poner facilitadores, ¿de acuerdo? Y entonces, yo ahí os invito a hacernos a nosotros el challenge de entrar a ello. Ahora mismo hay uno de los institutos donde yo estoy dirigiendo un proyecto de bachiller, de bachiller, ay, del bachiller, no, el internacional no, el de excelencia. Un proyecto del bachiller de excelencia y los chicos están utilizando las herramientas y le hemos dado... Vamos, esto es un programa, no es ningún favor tampoco, ¿eh? Es un programa establecido y cualquiera de vuestros institutos, lo vamos a hacer también en Bilbao en septiembre, cualquiera de vuestros institutos puede abrir a los estudiantes el acceso a estas tecnologías de forma totalmente gratuita. Nosotros y muchos más, porque tenemos todos el mismo problema, ¿vale?